No, me vine con una sensación muy buena, yo creo que nos fue bien, competimos bien, y bueno, yo creo que nos fue bastante bien. Bueno, contanos un poquito de los resultados, ¿cómo les fue en los partidos? El primer partido jugamos con la Liga del Sur, ganamos 3-1. El segundo partido fue con la Liga de Villa María, que empatamos 1-1, y el tercero con la B Carvarela, que perdimos 1-0. Bueno, hasta ahí llegó la participación, digo, ¿no pudieron clasificar? No, clasificaba solo uno de cada grupo, y bueno, quedamos terceros. Pero recién nos decías algo importante, ¿compitieron bien? Digo, ¿eso es un poco lo que buscaban? Sí, sí, buscábamos, bueno, lo que queríamos era clasificar y a jugar Córdoba, pero bueno, no pudimos, pero nos quedamos con los que competimos bastante bien. Hablamos recién con los chicos también de Sub-13, contanos un poquito de vos, ¿en qué posición te ha tocado jugar en este caso? Sí, yo jugué los primeros dos partidos de enganche, y el tercer partido con la Berca arranqué 5. Bueno, ¿qué te pedía el profe en las diferentes posiciones que te tocaron ocupar? No, me pedía que haga jugar al equipo, que cuando la tenía que ponga a correr el espacio a los extremos, y que busque jugar por abajo. Bueno, ¿te tocó sumar varios minutos en la competencia? Sí, por suerte me tocó jugar los tres partidos titular, y bueno, en el segundo tiempo salía, pero bueno, me tocó jugar los tres partidos. Bueno, nos llegó el comentario también de que te ha tocado convertir un muy lindo gol en este fin de semana, ¿nos querés contar cómo fue? Fue de una jugada de un lateral que teníamos ahí, estábamos preparando con los chicos, bueno, salió bien, y quedé mano a mano con el arquero, y se me salió y se le tiró para arriba. Muy contento, fue una muy linda experiencia, y me traje mucha amistad. Bueno, ¿cuánto hace que vienen entrenando? ¿Cómo ha sido el proceso también para ir a competir este fin de? Bueno, empezamos con una preselección, eso duró más o menos un mes, y bueno, después fueron descartando chicos, hasta que quedó la selección de 20 jugadores. Bueno, ¿cómo le fue en la competencia? Hablando un poco del juego, digo, ¿se consiguió un poco lo que buscaban? Sí, sí, jugamos bien y pudimos competir muy bien. Bueno, ¿qué nivel viste allí en la competencia? Muy parejo, todas las ligas, sí, muy parejo. ¿Era un poco lo que esperaban, de lo que se imaginaban allí? Sí, sí, la más dura fue Villa María y era lo que nos esperábamos. Bueno, ¿en lo personal te tocó sumar minutos? Sí, sí, jugué de suplente y sumé un par de minutos. Bueno, ¿de qué te tocó jugar o en qué posición te desarrollás habitualmente? Me tocó jugar de doble 5 y de 5 solo, tapón. Bueno, ¿qué te pedía el profe también para ocupar esa posición? Que recupere en el medio y que juegue con lo de afuera. Bueno, ¿se juega un ritmo alto para lo que es la categoría? Digo, ¿cómo lo ves en ese sentido también, ya que ocupás la mitad de la cancha justamente? Sí, sí, un ritmo rápido y hay que estar siempre atento. Y me vengo feliz, aunque no se nos dio el resultado, pudimos hacer un buen campeonato y me trajo amistad. Bueno, ¿cómo fue también el proceso de formar parte? Te digo, ¿estaban buenos formar parte de los entrenamientos? ¿Eran intensos? ¿Cómo los viste? Sí, los entrenamientos eran intensos y fue muy lindo también por el compañerismo que teníamos entre todos. Bueno, ¿cómo viste el nivel de la Liga Belvillense en categoría sub-15? Digo, ¿te gustó? Sí, me gustó mucho. Fue un campeonato difícil, pero dentro de todo pudimos hacer las cosas bien. Bueno, ¿te tocó sumar minutos en lo personal? Sí, jugué de suplente, pero pude jugar a los tres partidos. Bueno, ¿en qué posición? Extremo. ¿Extremo? Bueno, ¿qué te pedía el profe también por allí? Sí, cuando tuviera la pelota que gambetear. Bueno, ¿qué tipo de extremo sos? ¿Cómo te consideras? Digo, gambeteador, encarador, ¿cómo te consideras? No sé, gambeteado.